Hola, ¿qué tal? ¿Quieres que te enseñe cómo se ajusta tu banda en tu caminadora? ¿No sabes? No te preocupes, yo te enseño. Quédate a ver mi video. Ok, voy a enfocar un poquito mejor ahí. Me voy a apoyar una lámpara aquí para que vean que está el tornillo. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Bueno, ahí sí se ve. Si se dan cuenta es un tornillo con cabeza hexagonal. ¿Sí? Y esto se lo vamos a apoyar con la llave Allen que es esta. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Nos apoyamos de esta luz para que se pueda ver ahí. ¿Sí? Posicionamos nuestra llave. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, ahí ya entró, ¿sí? Dice que tenemos que hacer antihorario, girar, ¿sí? Vamos a hacerlo como dice el manual que es media vuelta. ¿Sí? Y quiere decir que ahí ya dimos media vuelta. Recuerden que iniciamos aquí así y aquí hicimos media vuelta. Vamos a prender la caminadora y ver en qué posición. Ok, ahí la voy a conectar para que vean si se centró o no. Ok, en la parte de acá atrás tienes un interruptor. Escuchó el VIP. Conectamos ahora lo que es su llave, ¿sí? Ahí ya este... Ya encendió. Ya podemos funcionar. Vamos a darle el nivel 2, ¿sí? Y vamos a ver si se va a empezar a centrar la banda un poquito o no. Vamos a dejarla unos minutos ahí trabajando. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren, antes entraba mi dedo. Ya se corrió un poquito y se dan cuenta de este lado se abrió un poquito más. Vamos a dejarla tantito que funciona ahí porque dice también el manual que la tienes que dejar unos minutos a que esté trabajando la banda para que se empiece a centrar. Si se dan cuenta, miren, ya se empieza a abrir un poco más y acá cerrar un poco. Se puede decir que, pues, ya puede estar un poquito más cerrada, ¿no? Miren, ya está cerrando, ya está abriendo más de este lado. Entonces, esto, pues, es muy común que nos pase porque por el uso se va desajustando lo que es la banda. Ahora, entonces, pues, ya saben. Entonces, otra vez les comento. Tienen que apagar su caminadora, tienen que quitarle la llave, ¿sí? Incluso va a apagar el interruptor para cortar toda corriente. Y, bueno, con tu llave Allen, ¿sí? Que es esta. Perdón. Si se fue hacia la derecha, quiere decir que tenemos que hacer el ajuste de este lado, que es el lado izquierdo. Si se te fue hacia la izquierda, tienes que hacer el ajuste del lado derecho, ¿sale? Entonces, lo vimos que es, metemos la llave que quede totalmente vertical, ¿sí? Para que podamos hacer este, el giro de media vuelta, como nos dice el manual. La posicionamos así, quiere decir que es en vertical, ¿sí? Y hacemos el giro de media vuelta y ahí la retiramos, ¿sí? No lo hagamos dando el giro completamente, porque, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a pasar de la medida y va a pasar que ahora se venga de todo este lado la banda y nos quede todo el espacio abierto aquí. Como pueden ver, ahí ya se abrió un poquito más, miren. Bueno, pues bueno, eso es un pequeño consejo. A ti que te gusta hacer el deporte y cuidar tu caminadora. También por ahí tengo otro video que es cómo podemos lubricar lo que es la banda, ¿sí? Lo que es en la parte de acá abajo, ¿sí? Con un líquido se lubrica bien para que esté bien nuestra caminadora en óptimas condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!